Por si no lo sabían, antes de la construcción de Ciudad Universitaria, las sedes de la UNAM estuvieron en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sí, esta vez en Joyas de la CDMX les hablaremos de las escuelas universitarias que estuvieron en el centro. ¿Tepetongo? No, Milpantongo era el nombre del terreno en el que se construyó el nuevo Colegio de Minas, que ahora todos conocemos como Palacio de Minería, pues su antigua sede en la calle de Guatemala ya quedaba muy pequeña para impartir clases. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Manuel Tolzá, y el principal objetivo del edificio fue desarrollar especialistas en explotación de minas. Esto hasta acabar el Imperio de Maximiliano de Habsburgo, que fue cuando se transformó en prisión. Luego, con la reforma educativa de Benito Juárez, el colegio pasó a llamarse Escuela Nacional de Ingenieros. Ahora, el Palacio de Minería, que está en Tacuba número 5, es un museo de la UNAM. El Palacio de la Autonomía fue la primera rectoría de la universidad. Durante la colonia, esta construcción, ubicada en la calle Licenciado Primo de Verdad número 2, era el convento de Santa Teresa la Antigua. Sin embargo, en el siglo XIX, con la desamortización de los bienes del clero, pasó a ser vecindad, bodega y hasta cuartel militar. Eso hasta que se realizó un proyecto para que alojara la Escuela Normal de Maestros. Y entre 1933 y 1978, se establecieron varias escuelas, como la de odontología y los planteles 2 y 7 de la Escuela Nacional Preparatoria. Actualmente es sede del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. El Palacio de Medicina fue construido por Pedro de Arrieta, para albergar a la temible Inquisición, justo frente a la Plaza de Santo Domingo. Este edificio se construyó en el siglo XVIII, y la Inquisición lo habitó hasta 1820. Pero tras su huida por la Independencia de México, el edificio quedó abandonado y sufrió algunos daños. Por un tiempo, fuese del Arzobispado y de la Lotería Nacional, incluso funcionó como cuartel militar y escuela primaria. Sería hasta 1854 que se instalaría la Escuela de Medicina, creando un internado para sus alumnos. Justo en uno de sus cuartos fue donde estudió y se suicidó el poeta mexicano Manuel Acuña. Ahora, desde los 80, el Palacio es el Museo de Medicina de la UNAM. La fundación de la Academia de San Carlos fue a finales del siglo XVIII, cuando el grabador mayor Jerónimo Antonio Gil presentó la iniciativa de crear una escuela para la enseñanza de las bellas artes. Después de unos años, tuvo que cerrar por la falta de recursos, pero fue en 1843 que fue reabierta con ayuda de una recolección de fondos. La Academia de San Carlos se instaló definitivamente en el Hospital del Amor de Dios, y en 1852, el arquitecto italiano Javier Cavallari fue el encargado de darle una manita de gato. Aunque la cerraron durante la revolución, fue reabierta como Escuela Nacional de Bellas Artes e incorporada a la Universidad Nacional. Hoy en día se imparten clases y presentan exposiciones. El Colegio de San Ildefonso fue fundado en el siglo XVI por los jesuitas, los encargados de educar a las comunidades indígenas tras la conquista española. La recién creada Escuela Nacional Preparatoria se instaló en 1867. Sería hasta 1910 que formaría parte de la Universidad Nacional, y que hasta 1978 albergaría en la Preparatoria Nº 1, pasando por sus salones importantes personajes como el escritor Octavio Paz. Ahora, el Colegio de San Ildefonso, ubicado en Custo Sierra Nº 16, es un museo que resguarda los murales de importantes pintores mexicanos, entre ellos David Alfaro Sequeiros. ¿Sabías que estas eran algunas de las antiguas sedes de la UNAM en el Centro Histórico de la CDMX?